El segundo foro estudiantil arrancó el año pasado en la Universidad Nacional del Comahue. Es un espacio que nosotros queremos que los estudiantes tengan, así como tenemos los profesores, los docentes, los investigadores y los extensionistas, para que ellos y ellas debatan en torno a qué radio les están enseñando en los talleres de radio o de comunicación radiofónica para superar, perfeccionar, mejorar o mantener lo que hoy en cada una de esas cátedras se lleva adelante. Porque el desafío que tenemos por delante, entre otros, es el de estar acorde a lo que nos plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la de incluir en la comunicación a toda la comunidad. Y para eso necesitamos de profesionales que se formen en la universidad pública con esas destrezas, habilidades y saberes. La iniciativa nuestra es mantenerlo desde que se desarrolló en Roca el año pasado y ha sido un trabajo realmente importante de parte de los estudiantes de la facultad para poder convocar a otros estudiantes de otras universidades. Contamos con gente de San Luis, de San Juan, de Córdoba. En cuanto a los paneles, ha habido diversidad de temáticas. Viene gente con distintos recorridos, algunos más ligados al ámbito del periodismo, otros al ámbito académico y otros que tienen que ver más con la producción. Y creo que en ese punto tratamos de cubrir todo el espectro, digamos, de inquietudes que teníamos. Creo que en ese sentido el resultado más que positivo. El foro se estuvo desarrollando con las actividades que estaban planificadas. Bueno, trabajamos con la gente del colectivo La Tribu. Algunos temas que sentíamos que tenían que estar debatiéndose, intercambiándose, como son el mediactivismo, la cultura libre, la radio en esa convergencia tecnológica, el uso de las redes sociales, los nuevos modos de escucha. Y bueno, ese es un poco el objetivo también de la producción. Vamos a estar haciendo cuñas que esperamos que pongan a funcionar las conclusiones de los debates e intercambios de estos días en respecto a lo que nos interesaba charlar, que es un poco esto, y también la relación de las carreras de comunicación con las radios universitarias, qué aprendemos y qué radio queremos hacer a partir de nuestro recorrido por la facultad y por nuestras carreras de comunicación, de locución. Voy a contar un poco qué es lo que para nosotros es una radio comunitaria y por qué debe activar también, no solamente en aquella lucha histórica de la cual La Tribu ha sido parte durante muchísimo tiempo, de dar cuenta en lo analógico de los derechos que las radios comunitarias teníamos, y toda esa pelea que terminó en el reconocimiento en una ley y que ahora se traduce en la continuidad de una lucha para que ese reconocimiento se transforme en licencias para nuestras radios. También empezar a indagar en el plano de las telecomunicaciones y sobre todo en la internet por la importancia que eso empieza a tomar y por la propuesta que a partir de la idea de cómo surge una radio comunitaria y su objetivo final, que en general es un fin político, tenemos de que hay que aprovechar todas las plataformas que existen. Entonces pensar a la radio como una radio con posibilidades de expandirse y no solamente con posibilidades de tomar eco en otros dispositivos, sino con posibilidades desde la organización de generar nuevos discursos en nuevos dispositivos que también pueden ser parte de la radio. Y así y todo, ir atravesando de alguna manera y yendo de un lado para el otro, llegar también a una definición de lo que para nosotros es en forma completa las distintas dimensiones de las que se compone un medio comunitario o de las que debería componerse un medio comunitario, que siempre para nosotros es un poco un proceso, un caminar hacia. Si tenemos, en general es un caminar hacia la horizontalidad, es un caminar hacia la autonomía, un caminar hacia la autogestión, que debe ser o debe ir tratando de cumplir pasos en esos objetivos, pero que obviamente eso no es de un día para el otro y no se transforma absolutamente de un día para el otro, sino que es un proceso, un proceso en el que hay que estar, caminar, trabajar junto a un otro, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!